...a través de las distintas áreas hace el relevamiento correspondiente. Consiguientemente con el municipio, en este caso de Bragado, por tener la mayor identificación de daños, pero los otros que lo tengan, se identifican las viviendas, los habitantes de las mismas, los daños ocasionados a partir de un relevamiento específico y a partir de allí se establece un convenio a través de un programa de mejoramiento del hábitat, con lo cual esto implica relevamiento de daños, asistencia financiera para la reparación de los daños a los efectos de la reparación de la vivienda damnificada por este fenómeno.